Cerco chapa 9236 Se recomienda instalar con la bisagra 1909 Marcamos como se muestra Posteriormente con una broca de 532 perforamos Y colocamos la bisagra 1909 con remaches como se observa en el video Los remaches vienen en el mismo acabado que nuestra bisagra La bisagra 1909 es reversible y es pintable en cualquiera de nuestros acabados Se recomienda armar con la chapa doble manija 549P El chapetón no pega con la batiente Además de tener mayor holgura entre manija y batiente Permitiendo trabajar la puerta libremente Cabezal 7834 Soclo cabezal 7838 Soclo cabezal 7839 Los perfiles tienen entrada para felpa F12P Para armar con el soclo cabezal 7838 Hacemos un resaque de 5.9 x 5.4 cm en ambos extremos del perfil Para armar con el soclo cabezal 7838 Hacemos un resaque de 5.9 x 3.2 cm en ambos extremos del perfil Y para armar con el soclo cabezal 7839 Hacemos un resaque de 5.9 x 7.2 cm en ambos extremos del perfil Cuide no dañar la curva de los perfiles Cortamos con ayuda de una cegueta Y limamos las asperezas como se muestra Posteriormente limamos 3 milímetros las paredes del cerco chapa Como se observa en el video A continuación marcamos a 4.2 cm Esta medida es variable según el soclo cabezal que usemos Perforamos con una broca de 3.16 ambas paredes del perfil Y con una broca de 3 octavos Perforamos únicamente la primer pared del perfil Unimos con pijas de 10 x 1.5 cabeza fijadora Y colocamos tapones TPC El soclo cabezal 7839 de doble vena Es un perfil más resistente Perfiles pensados en las necesidades del cliente Elegantes y estéticos de la calidad perfileto Visita www.perfileto.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!